Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, qué alegría, en este día maravilloso, Encontrarnos desde Radio Natividad 101.7 Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, hoy vamos a hacer algo muy especial. El domingo 16 es la fiesta de la Virgen del Carmen, la Virgen del Monte Carmelo. Fiesta en el mundo, amigos. Demasiadas iglesias en el mundo entero. Demasiada devoción. Bendito seas, Señor, a la Santísima Virgen bajo la vocación del Carmen. En el mundo, amigos, procesiones, los marineros, los conductores. Qué hermoso, amigos, qué hermoso. Entonces, vamos a comenzar con un Ave María a la Santísima Virgen. Nos vamos a adelantar, amigos, al domingo. Vamos a empezar a celebrar desde hoy. Qué bonito. La fiesta, a honrar a la Virgen. Todos los días debemos honrarla. Pero a la Virgen del Carmen del próximo domingo 16 de julio. Y vamos a hacer una cosa, amigos. En este momento en que nombraba a los conductores, por allá sonó una corneta grande. Y acabo de ver por internet también esas procesiones de conductores, amigos, hermosos. Por la ciudad, con ese respeto, por los pueblos, amigos. Por los pueblos, con esa devoción, esa alegría que nos entusiasma a todos. Entonces, a ver, vamos, amigos conductores, a ver ustedes que van conduciendo taxis, carros, camiones. Allí veía yo por internet, veía grúas de todo, con la imagen de la Virgen, con estampas, con pinturas sobre la Santísima Virgen del Carmen. Qué hermoso. Vamos a rezar este Ave María. Por todos los que en este momento van conduciendo, o son conductores de taxis, de autobuses, de busetas, también de carros particulares. Vamos a rezarle a la Santísima Virgen María. Esta Ave María, bien linda. Todos decimos, Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la Virgen del Carmen también es la patrona de los marineros, los que trabajan en la pesca, en el mar. Es hermoso, amigos, que ustedes también entren en internet y puedan ver, amigos, esas carrozas hermosas, estas personas en esas lanchas, llevando la imagen, el estandarte de la Santísima Virgen. Vamos entonces a rezar también. Una Ave María, por todos los marineros, las personas que trabajan en el mar, los que viajan en los barcos, por todos ellos, desde aquí para el mundo. En este día ya tan cercano al 16 de julio, día de la Virgen, hoy 12 de julio, nos unimos desde aquí, desde Radio Natividad 101.7 para el mundo. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y también vamos a unirnos a todas las monjas carmelitas de aquí, del Táchira, de Venezuela, del mundo entero. Carmelitas que han dado su vida, amigos, su vida, también por Dios y también a los padres carmelitas también, porque están de fiesta, siempre están de fiesta, pero de una manera especial, el domingo 16. Nos unimos a ellos, a todas las comunidades religiosas de carmelitas en el mundo entero. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y a la Virgen del Carmen le dicen, la estrella del mar. La llaman también, la estrella del mar. Esta devoción a la Virgen comenzó desde 1251, amigos, más de 800 años. Y como yo era pequeña desde que escuchaba esta, o desde que veía, ya les contaré, como la gente se alegraba y los choferes y todo. También recuerdo, es patrona de los carniceros, de los que tienen carnicería. Así que, bueno, amigos, con esta alegría vamos a escuchar una canción muy bonita a la Virgen del Carmen. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación. Natividad Estelón. Al servicio del Pueblo de Dios. Bueno, amigos y amigas, y continuamos con esta alegría en estos días tan cercanos a la fiesta de la Virgen del Monte Carmelo, de la estrella del mar, de la Virgen del Carmen, que comenzó en 1251. Hace más de 800 años, amigos, patrona de conductores, patrona de los marineros. La vemos la Virgen con las benditas almas del purgatorio. Y es la patrona de Chile, desde el año 1595, declarada patrona de Chile, amigos. Y qué hermoso, amigos, mirar algunas, estuve mirando algunas procesiones, amigos. Hermoso. Ver esos hombres. A veces nosotros decimos, los hombres no rezan, los hombres. Ver esos hombres con esa alegría, con ese respeto, amigos. Llevando en sus hombros, cargando en sus hombros la imagen de la Santísima Virgen. Cantándole, rezándole, amigos. Qué hermoso ver procesiones en Puerto la Cruz, amigos. Procesiones donde las que llevan a hombros a la Virgen, mujeres. Mujeres, mujeres valientes, mujeres fuertes, llevando a la Virgen en sus hombros la imagen de la Virgen. Cantando, amigos, rezando con esa alegría. Qué maravilloso, amigos, escuchar rezar el rosario a hombres en una procesión, llevando a la Virgen. Amigos, lo que tenemos que hacer es retomar la devoción a la Santísima Virgen. Retomar, amigos, leer, buscar en internet. Si usted busca en internet, va a encontrar esto tan maravilloso que yo les estoy contando. Fíjense que más había una procesión donde llevaban una imagen, una carroza de la Virgen, en la que participaban más de 120 hombres. Fíjense, amigos. Qué maravilloso, amigos. Turnándose, hermoso, con un respeto, la manera como van vestidos, todo. Entonces, amigos, a veces como que vamos perdiendo la devoción. Qué hermoso que si usted tiene una imagen de la Virgen del Carmen en su casa y usted vive en un conjunto, en un edificio, en un barrio, usted pueda sacarla, amigos. Qué bonito es ponerla a disposición de los demás, reunir un grupito, sacarla de su casa y ponerla allí para otros, para rezar en este día o en estos días, para rezarle a la Virgen. Ojalá con niños. Qué maravillosos son los niños, amigos. Enseñenle a los niños y díganle, vamos a rezarle a la Virgen del Monte Carmelo, a la Virgen del Carmen. Démosle la oportunidad de rezar a los niños y a los jóvenes. Yo mirando a los hombres. Hay unos que dicen, los caballeros, no, yo no. Hay que respetar todo, amigos. Pero me daba gusto ver hombres, caballeros, con esa fe. Y también ver, claro, los que iban manejando esas bucetas, esos autobuses, esas, ¿cómo se llama?, hasta los carros de bomberos, amigos. Y también automóviles, caballeros, mujeres en automóvil, en esa, en esa honrando a la Santísima Virgen. Entonces, amigos, qué alegría. Queremos, nos unimos a Chile, que la tiene de patrona también, hermoso. Y queremos también, en este día, felicitar a todos los que llevan el nombre de Carmelo o Carmen. ¿Cuántos hay en el mundo? Hay muchos que nos acompañan desde el cielo. Carmen, desde el cielo. Hermoso, pero en la tierra. Y también nos unimos a aquellas personas que llevan este nombre, Carmen o Carmelo, que a lo mejor están tristes, que están fuera del país o que están aquí, que están viviendo alguna dificultad, amigos. Vamos a orar. Vamos a rezar por todos aquellos que se llaman Carmelo, Carmen. Y así usted no se llame, así no tenga este nombre, también vamos a rezar por usted. Quien quiera que sea, hermano o hermana, que a lo mejor ya no quería rezar, que a lo mejor había ido disminuyendo su devoción a la Santísima Virgen. Vamos a decirle, a ver, amigos, a colocar esas intenciones suyas, las mías también, en el corazón de la Santísima Virgen María, en esta advocación del Carmen, del Monte Carmelo, a la estrella del mar, digámosle todos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y amigos, ¿cuántas personas en el mundo llevan el escapulario de la Virgen del Carmen? Vamos a unirnos a todos ellos en el mundo entero, aquí en el Táchira, en Venezuela, a lo mejor usted tiene un escapulario guardado, lo guardó por allá en la cárcel, perdón, lo guardó por allá en la cartera, o lo dejó colgado por allí, o a lo mejor no se lo tiene en la billetera, eso en la billetera. Amigo, amiga, póngase ese escapulario, es hermoso, no le dé pena llevar en su pecho a esa imagencita de la Santísima Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, o cualquier medallita que usted tenga en su pecho. Yo tengo el rosario. Amigos, bendito sea Dios con la imagen, con la estampita, vamos a decir, de Jesús y de la Virgen. Entonces, a ver, todos amigos y los que no tienen también, digámosle a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, amigos, amigas, y cuántos amigos, cuántos santos, amantes de la Santísima Virgen María, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita de Jesús, el niño Jesús, San Juan de la Cruz, amigos, San Luis María de Monfort, Don Bosco, no, amigos, cuántas personas se han hecho santas, cuántos han logrado a través de la devoción a la Santísima Virgen, hacer obras grandes, o Dios ha permitido que estas personas hagan, realicen obras grandes para ayudar a muchos a través de la devoción a la Santísima Virgen María. Entonces, amigos, hay quizás algunos de ustedes que han dejado de rezar a la Virgen, o tienen una imagen pequeña o grande, o una estampa por allá, como guardada, como olvidada. Qué lindo, amigos, que vamos buscando esas imágenes, esas estampas, busquémoslas allá en las casas, mostrémoslas a los niños, hablemosles de la Virgen, la Madre de Jesús y Madre Nuestra, recemos con ellos, díganle, vamos a rezar a la Virgen, así sea de a poquito con los niños, amigos, pongámosle una florecita, hay una persona tan linda, amigos, que yo algunas veces voy y recojo florecitas de una de la casa, sencillitas, qué alegría para esta persona, coge las florecitas a colocárselas a la Virgen. Y amigos, digo los niños, porque me acordaba y he estado muy contenta, amigos, recordando cuando yo era pequeña, la primera vez que me enteré de la Virgen de la fiesta del 16 de julio, llegamos al mercado con las canastas para comprar, yo llevaba también la canastica y cuando llegamos al mercado, ya yo había escuchado pólvora, sino que escucha pólvora, pero cuando llegamos al mercado y había música, recuerdo la señora, dígame, yo era niña, la señora que nos vendía la leche, esa señora era seria, pero ese día estaba contenta y regalaban pasteles, uno iba y los carniceros, ese día estaban más contentos y entonces yo digo, uy, pero por qué la gente, yo pregunté de niña, por qué la gente está tan contenta, por qué están regalando pasteles, aquí, y me dijeron, porque es el día de la Virgen del Carmen, dígame los conductores, después, porque yo empecé a ver esos conductores manejando, echando corneta, contentos, nunca olvido, amigos, es que estoy mirando el rostro en este momento y yo tendría, no sé, seis, siete añitos de la señora que vendía la leche, se llamaba Cándida y ella, era una señora muy honesta, muy linda, pero muy seria y ese día ella sonreía y yo dije, ¿y esto qué le pasará a la señora? La fiesta de la Virgen del Carmen, 16 de julio, entonces amigos se dan cuenta cuántas cosas lindas se pueden hacer por los niños que retomemos el rezo a la Virgen, papá, usted qué lindo, que a partir de hoy usted llegue y abrace su niño, su niña y les diga, vamos a rezar un poquito, un poquito, así sea amigos, papá, porque generalmente la que reza es la mamá, pero también invitamos a todas las mamás que lindo amigos que retomemos aquí en el Tachira, en Venezuela, en el mundo, a veces nos metemos a ver cosas por internet que nos dejan tristes amigos, yo me puse a mirar, a buscar sobre estas procesiones lindas que les digo y ver esas carrozas tan hermosas, todo eso me llenaba de gozo amigos y nos unimos y nos unimos a tantas capillas, iglesias, parroquias aquí en el Tachira, en Venezuela, en el mundo, que llevan este nombre hermoso de la Virgen del Carmen que están preparando esa festividad, qué hermoso amigos, nos unimos a todos los hermanos, a todos los hermanos del mundo, por eso les digo las que se llaman Carmen, Carmelo, abuelito que lleva este nombre, abuelita usted que se llama Carmen, cuantas religiosas que se llaman Carmen, María del Carmen, bendito sea Dios, entonces amigos vamos a rezarle a la Virgen, niños todos, quien quiera que sea usted, con la misión que Dios le ha confiado, a lo mejor usted no había vuelto a rezar, estaba bravo, estaba brava, vamos a unirnos a tantos matrimonios que están divididos amigos, escuchaba alguien, no puede ser que un papá esté deprimido, ¿por qué se deprime un papá? ¿por qué amigos? vamos a ayudarnos a vivir mejor allí en las familias, donde haya tristeza en las familias, donde haya habido discusiones, vamos a unirnos, vamos a rezar amigos, tres avemarías bien lindas, los invito a todos, y a todos ustedes, y a todos los hermanos del mundo entero, que estén orando, que estén rezando, y ojalá que tomemos el rosario, a veces le colgamos el rosario a la Virgen, y nunca lo rezamos, ahí está la imagen de la Virgen con el rosarito, no, tómelo de allí bonito, bájelo, y dele a los niños, así sea un poquito, al joven, con todo respeto, vamos entonces a unirnos amigos, joven te invito, a ti mi amor, a ti jovencita, niños, papás, caballero, usted, dama, linda, a quienes, a las que están embarazadas, a todas aquellas, aquellas damas que están embarazadas, nos unimos a todos los niños que en el mundo están naciendo en este día, o que van a nacer en estos días, y el 16 de julio, el día de la Virgen, y por supuesto, a todos los cumpleañeros, a todos los cumpleañeros que el domingo estarán de fiesta, pues empecemos la fiesta desde hoy, con estas Ave Marías, Dios de todos, todos podemos decir, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Y esta última memoria del programa, vamos a rezarla con mucha alegría y agradecimiento por nuestra emisora, Radio Natividad 101.7, para que Dios siga llevando a través, en el nombre de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y con la Virgen, con la Santísima Virgen María de Jerusalén, que es la misma Virgen del Carmen, que es la misma Virgen de Coromoto, con ella siga llevando el Evangelio, la Palabra, la Eucaristía, el Santo Rosario, la música que alegra a todos. Digamos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén y amén. Y entonces vamos amigos, a seguir, este, retomando esta devoción a la Santísima Virgen, el rezo del Rosario, del Rosario en familia, con niños amigos, así los niños nos acompañen, un misterio o dos, pero vamos a seguirle rezando a la Virgen, vamos a pasear la Virgen, vamos a hacerlo, vamos amigos, porque esto produce alegría, paz, esperanza, y Dios nos concede muchos favores a través de la Santísima Virgen, amén. 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 Amén.